Nuestro emprendimiento es de reciclaje y reinventar cosas a partir de la chatarra, de los elementos reciclados. Íbamos por la calle, veíamos chatarra, plástico, cartón, entonces él tuvo la mejor idea de que eso no esté tirado ahí, sino darlo a alguna utilidad. Y la idea fue que se puede, averiguando, se podían volver a reutilizar todas esas cosas. Entonces de ahí surge todo esto del reciclado. Lo que hacemos es reinventar las cosas a partir de la chatarra, o sea, viste, llega en la chatarra, que hicimos esta estructura, hacemos braceros también de las llantas de los vehículos y todas esas cosas. Pero nuestro fuerte, lo más importante que se hace ahí es la compra y venta de metales, o sea, el cobre, bronce, plomo, aluminio, el prensado del aluminio, el prensado de la chatarra, ese es el fuerte nuestro. Recibimos llamados de gente que tiene chatarra en la casa, por ahí a muchos les estorba la chatarra, entonces la buscamos y eso, de ahí se realizan todo esto que ven acá. Lo importante del reciclado es que cuidamos el medio ambiente. Hacemos que el plástico, no sé si alguno sabe que el plástico son millones y millones de años en descomponerse. En cambio, reciclando le damos otra utilidad y tratamos de cuidar el medio ambiente, no solamente el plástico, sino el aluminio, el metal, cartón, todas esas cosas. Nosotros estamos en internet, tenemos una página web, si la gente nos quiere contactar, ahí está, para que nosotros vayamos, buscamos, es más, pagamos para ir a buscar esos materiales y no vayan a, qué sé yo, a descampados, a baldíos, nada, se vuelvan a reutilizar. ¡Gracias!